Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La pérdida de lo público durante esta pandemia no es solo un tema de espacio, un sacrificio del aire libre, una obligación al encierro. Dejar la calle, dejar la plaza, tiene también otras repercusiones. El estar encajonados en estos cubos de concreto que llamamos apartamentos, en paredes de ladrillos, nos individualiza, nos separa de lo colectivo. Parece que no hubiera redes tecnológicas suficientes que alcancen para conectarnos como nos conectamos en una aglomeración cualquiera, en una reunión, en una asamblea o en una marcha. El poder del pueblo, dicen, está en la calle, no en la casa. El poder del pueblo, dicen, también es el poder supremo. Eso lo dice nuestra ley, nuestra constitución. Sería simplista decir que el pueblo es y está representado en las marchas. Es cierto que incluso sin la pandemia, la gran mayoría no salía, por ejemplo, a protestar en el paro nacional. Pero sí hay algo en los números, en el bonche. Eso que nos mezcla en lo público y nos hace iguales, nos da voz a todos y junta a muchos, con poco poder, bajo una gran voz que entonces gana un poder enorme. Este ha sido el destino del movimiento del paro nacional. Un paro que vive hoy en las redes, pero sin la calle perdió su motor más importante de presión política. Hay que reconocerlo. En la pérdida de lo público, no solo se nos va un espacio para hablarle al poder político, a los gobiernos. No solo pierde la protesta, también pierde el orgullo, las reivindicaciones sociales que se hacen en medio de celebraciones, de fiestas callejeras, de carnavales. Creo que la primera manifestación de orgullo víctima de la pandemia va a ser la marcha del orgullo gay. Debía ser este fin de semana, en las grandes ciudades de Colombia esta fecha ha venido funcionando como un espectáculo callejero de muchos colores, desde lo más tierno hasta lo más obsceno, para generar una reflexión sobre lo que es supuestamente normal en cuanto al género y al sexo en este país. Esta fecha será una primera prueba sobre los intentos de generar movilizaciones similares en redes sociales, a riesgo de que los que no les interese puedan simplemente cambiar el canal, cosa que no pasa en la calle. Y sobre si vale la pena tomar riesgos y retar el confinamiento, como lo quieren hacer algunos, para reclamar la calle, así esta calle esté vacía. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche en Zona Franca hablamos de los retos que enfrenta la gran movilización social, que venía y que va a ser aplazada por la pandemia, la marcha del orgullo gay que debía ser este fin de semana. Me imagino, voy a hablar con personas que se están organizando para no dejar que la pandemia los saque, no de la calle, sí de la calle, sí los va a sacar de la calle, pero que no les quite el orgullo. Marcela Sánchez Buitrago es trabajadora social de la Universidad Nacional y dirige Colombia Diversa, una de las organizaciones más importantes en Colombia, que trabaja en derechos de las personas gay, travestis, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué tal Marcela? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Daniel? Todo muy bien, ¿qué más? ¿Cómo va? Pues bien, bien, preparándolos para los muchos, yo creo que somos irresistibles y una pandemia va a poder acabar con nosotros. No, definitivamente no, también voy a meter a esta conversación a Marco Andrés Jaramillo, que es comunicador social, está en Medellín y trabaja en Ego City, del que es cofundador y director general. ¿Qué tal Marco Andrés? ¿Cómo le digo Marco Andrés, Marco Andrés? No, me llaman por Marco, Daniel, y así nos entendemos, no hay problema. Todo bien. Marco, ¿qué es Ego City? Ego City, Daniel, es la plataforma de comunicaciones que ha venido trabajando con la digitalización de los derechos de las poblaciones LGBTI en Colombia desde hace ya más de siete años. Entonces, no ha sido posicionado como ese medio de comunicación que conecta a la población LGBTI en el país, y también con las marcas que están interesadas en llegar a este nicho de mercado. Entonces, Colombia Diversa, Ego City, otros actores también se han juntado con Claro, Claro que es la empresa que es dueña del canal Redmas, para hacer una marcha virtual este próximo domingo y no dejarse quitar el orgullo por la pandemia, ¿cierto Marcela? Sí, yo creo que la revolución de la sexualidad ha demostrado que realmente el cuerpo y lo privado también es revolucionario y también es, digamos, no se necesita solo de la calle para ciertas reivindicaciones sociales, y creo que estas reivindicaciones del cuerpo han demostrado que, como han dicho las feministas hace mucho tiempo, lo privado también es público. Y yo creo que este confinamiento en el que estamos ahora, lo que vamos a es aprovechar una oportunidad en las redes sociales para demostrar que seguimos acá, que el orgullo no lo apaga ni siquiera una pandemia, no solamente el orgullo de defender lo logrado, sino también la posibilidad de seguir recordando todo lo que nos falta, porque orgullo también es solidaridad con aquellas personas que siguen sufriendo la discriminación y la violencia. Entonces la invitación es a marchar virtualmente, no podemos quedarnos callados, y además creo que este 28 de junio por primera vez no vamos a tener que escoger si marchamos en Bogotá, en Barranquilla, en Madrid o en Putumayo, sino que vamos a poder marchar virtualmente de muchas maneras, y muchas personas podrán visitar. Bueno, pero entonces quiero gastarme un ratito hablando de logística para entender un poquito cómo va a ser esto, que creo que es un gran reto, ¿no, Marco? Porque esto de marchar virtualmente, pues en lo público tiene algo que va atado al espacio público y no solamente a las redes públicas, ¿cierto? Creo que hay ahí un reto enorme. ¿Cómo va a ser esto? Pues mira, es un reto enorme primero porque hay muchísimas organizaciones y muchos, digamos, movimientos que están tratando de hacer una presencia durante la marcha del Orgullo durante este fin de semana. Entonces digamos que el primer reto había sido realmente cómo llegar con las organizaciones de cada una de las ciudades y hasta el país, digamos, poder vincularse para que puedan realmente tener una marcha masiva donde todos nos vamos a conectar. Obviamente eso fue un tema complejo, hay diferentes organizaciones que están organizando las diferentes marchas, pero la que nosotros estamos realizando pues a través de la plataforma, de claro que efectivamente pues le cede esto a las organizaciones para que podamos tener la visualización. Digamos que es interesante porque nos permite poner en práctica esa palabra de innovar, de reinventarnos y tratar de llegarle a un mayor número de personas. Pero también ahorita cuando hablaba de Marcela Sánchez, me parece importante resaltar que también tenemos un rato adicional y es cómo vamos a estar también involucrando a nuestras familias o nuestros hogares dentro de esas dinámicas como poblaciones. LGBTI, ¿cierto? Porque igualmente durante los años anteriores salíamos a la calle, pero esta vez lo vamos a hacer desde nuestros hogares donde estamos acompañados de nuestras familias o nuestros principales amigos y ellos van a estar involucrados en ese tema de la marcha. O sea que creo que como lo decía Marcela ahorita, es una oportunidad gigante la que tenemos, muchísimos retos, pero también la oportunidad de compartir ya no solo nosotros como población LGBTI, sino que también estamos involucrando a nuestros familiares cercanos a nuestros amigos. Claro, pero entonces Marcela, ayúdeme, entonces uno se mete a la página, la página, ¿me recuerdan? ¿Colombia camina? Camina conmigo. Camina conmigo, eso. Perdón, camina conmigo. Entonces uno se mete a Camina conmigo y ahí lo que le dice la página es básicamente por este link usted puede bajar el Zoom si no lo tiene aún. Y entonces, ¿pero cuál es la diferencia frente a una rumba de Zoom normal o una reunión de Zoom que tendría uno normalmente? Pues realmente la gente sube los videos y las fotografías y las imágenes de sus ventanas con el hashtag que es Camina conmigo y eso lo va a jalar la plataforma para ponerlo en un mismo escenario común para que todos podamos ver las mismas puestas en escena de la gente. Realmente la gente participa desde sus propios perfiles que ya son públicos y desde ahí se jala la información cuando pongan el hashtag de Camina conmigo. También va a haber unas presentaciones, unos videos, bueno, de eso sabe mucho más Marco, pero ahí va a haber toda una programación durante cuatro horas donde pueden también interactuar con chefs, con DJs, con un montón de programación que está dispuesta también durante esas cuatro horas. Marco, entonces déjeme, voy a poner un videíto promocional de los que hicieron ustedes y con Claro para ver un poco cómo tratan de pintarnos la cosa visualmente. Ahí va. Conozco esa mirada, sé que estás enamorado, no temas tomar su mano, abrazarlo, besarlo. Soy tu madre y no te mentiré, te juzgarán, dirán que estás confundido, que eres muy joven, que la vida es un largo camino y que recién estás empezando. Pero la verdad es que ellos están muy viejos y nunca caminaron. Marco, entonces ese es uno de los spots que están rodando por ahí. Vuelvo un poquito sobre lo que Marcela dice que usted sabe. ¿Cómo es la programación? ¿Cómo enganchar? Porque yo me imagino que el domingo va a haber muchas ofertas, ¿cierto? Entonces la gente en Bogotá, hay gente que entiendo va a salir a la calle, seguramente en Medellín y en Cali también, con todas las medidas y toda la vaina. Otra gente que se pegará a parches distintos. ¿Por qué deberían pegarse al parche suyo? No, el parche de nosotros va a estar súper sobrado. Primero porque, bueno, se previó, obviamente, que este proyecto va a estar organizándose entre las 10 y las 2 de la tarde, lo que va a permitir que las marchas en las diferentes ciudades, al menos las principales, Cali, Medellín, Bogotá, empiecen desde las 2 de la tarde. Entonces nosotros vamos a estar conectando gente desde más temprano y va a ser un ejercicio interesante porque también nos va a permitir ir capturando a la gente para conectarlos con las demás marchas que hay en las otras ciudades. ¿Por qué la de nosotros, hermano? Mira, es muy divertido porque hazte de cuenta que estás entrando dentro a un festival o dentro a una galería donde vas a encontrar una tarima principal donde se va a estar proyectando, digamos, esas imágenes principales que van a estar fichadas desde quien está manejando la plataforma, pero también vamos a tener unas salas más pequeñas con diferentes temáticas durante toda la transmisión. Entonces la gente va a llegar, va a conectarse con la tarima principal o con esa imagen principal, pero también va a tener la posibilidad de estar metiéndose a diferentes salas donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes para la población LGBTI, vamos a estar hablando de temas de gastronomía, vamos a estar hablando sobre temas de moda queer, vamos a tener unos streaming en vivo bien interesantes, pero también vamos a tener algunas de las producciones de esas organizaciones a nivel nacional, de la Mesa Diversa de Bogotá, de Colombia Diversa, de cada una de las organizaciones que nos sumamos y vamos a estar subiendo como la programación. Y va a tener también alguna posibilidad de que se pueda estar fichando o viendo esas imágenes de las personas que se están conectando a través de hashtag, que es hashtag camina conmigo y orgullo en casa, y cada uno de los hashtag que tenemos para esta campaña. Chévere. Marcela, la marcha del orgullo gay es muy importante que esté afuera, en la calle, ¿cierto? Porque es precisamente sacar del clóset a unas diversidades sexuales que por mucho tiempo estuvieron proscritas, prohibidas y que fueron oprimidas y criminalizadas y judicializadas, ¿cierto? Entonces, entiendo yo que el salir al público sigue siendo una cosa importante para luchar contra esos estigmas del pasado. ¿Usted cree que esto que van a hacer logra reemplazar ese espacio público o lo complementa? ¿Usted, por ejemplo, va a estar conectada primero y después va a salir a la calle después? ¿Cómo es la cosa? No, nunca lo va a reemplazar, por supuesto. Yo creo que lo complementa. Igual en años anteriores se ha marchado en la calle y las redes han hecho resonancia de lo que ha pasado y los medios en general de lo que pasa en la calle. Nunca lo va a reemplazar. Yo creo que es simplemente aprovechar las condiciones actuales para no invisibilizarnos, para no hacer el juego de tenemos que guardarnos. Yo creo que las personas LGBT y las organizaciones hemos sido muy responsables en hacer la cuarentena, en hacer muchas campañas educativas, de la necesidad de cuidarse, de tener autocuidado, de trabajar desde nuestras casas, pero de ninguna manera nos íbamos a quedar callados, de ninguna manera íbamos a dejar pasar el 28 de junio y se van a sentir nuestras voces. Esto va a ser una gran movilización social. Las redes se van a llenar de colores, las redes se van a llenar de consignas, las redes van a mostrar lo que pasaba antes en las calles. Yo creo que va a ser un experimento muy interesante, pero nunca nos vamos a quedar callados. Nada va a hacer que nos quedemos callados, nunca. ¿Y esta es una invitación a que la gente no salga a la calle o digamos que ahí ustedes no se están metiendo? Pues Colombia Diversa no sale a la calle. Colombia Diversa se queda en casa, llevamos desde el 16 de marzo en casa como organización y las recomendaciones de las autoridades es guardar distancia y estar en casa en lo posible, pues hacemos lo posible por solidarizarnos con ese cuidado mucho y responsabilizarnos también de nosotros. Y en Medellín... Entendemos también que hay gente que no lo puede hacer, pero ojalá lo hagan con responsabilidad. ¿Usted se va a quedar? ¿En Medellín? Sí. Pues en Medellín hay algunas organizaciones que están promoviendo una especie de plantón donde nosotros como medio de comunicación vamos a estar acompañándolos. Va a empezar en el centro de la ciudad y termina el centro administrativo de Pujarra con un performance. Obviamente los chicos, chicas y chicas que están organizando este plantón se están sometiendo como a todas estas normas de bioseguridad que se ha venido planteando la alcaldía de Medellín. ¿Qué hay que hacer también y qué hay que hacer en relación con el tema de cómo la alcaldía de Medellín este año ha venido generando esos espacios? Ya ustedes lo vieron en el tema de la iluminación de los edificios, la pintura con la bandera del orgullo en las cédoras. Y obviamente pues estábamos también la posibilidad para que esos chicas puedan salir a la calle a manifestar libremente también el tema del orgullo. Aquí en Medellín sí va a haber esta posibilidad de realizarlo. Y nosotros pues estaremos acompañando ya como medio de comunicación que va a registrar la actividad. Obviamente la marcha del orgullo es por el orgullo pero también es por la protesta. Y creo que usted lo decía antes, Marcela, siempre hay un ingrediente de protesta porque especialmente para la gente que es gay, lesbiana, bisexual y transexual hay discriminaciones de todo tipo que persisten. ¿Hay algún ángulo específico que este año quieran ustedes resaltar? ¿Una preocupación más grande que las demás? Pues nosotros siempre denunciamos, digamos, cada colectivo también tiene sus propias reivindicaciones. Obviamente Colombia Diversa es una organización más, pero incluso hablando de si habrán algunas organizaciones en Bogotá que quieran hacer manifestaciones presencialmente, seguramente que las habrá y seguramente que las están promoviendo. Pero bueno, de Colombia Diversa pues ha sido una histórica la denuncia sobre los homicidios contra las personas LGBT. Fíjense ustedes que ahora en plena pandemia ya llevamos más de 15 muertes de personas LGBT y durante el 2020, lo corrido del 20, van más de 26 personas asesinadas. Es decir, la violencia policial también persiste. Recientemente un grupo de mujeres trans en Bogotá, de la red comunitaria trans, denunciaron violencia policial, que también llevamos más de 15 años denunciando y que realmente la impunidad frente a la violencia policial es muy alta porque desafortunadamente la policía se investiga a sí misma. Es decir, no hay un ente independiente que revise todas las quejas, sino que en algunas quejas la Procuraduría General de la Nación selecciona y ejerce su poder preferente, pero no en todos los casos, en todos los niveles de impunidad son muy altos. En los últimos siete años ha habido más de 500 hechos de violencia policial denunciados y el nivel de investigación y de sanción policial es muy bajo. Las amenazas contra las personas LGBT han aumentado y han aumentado en el país, no solamente para las personas LGBT, en general para los defensores de derechos humanos. También, obviamente, estamos exigiendo justicia para Alejandra, una mujer trans que murió debido a la falta de atención del sistema de salud en Bogotá. Hay problemas con abusos contra las personas en los colegios. Obviamente, pues ahora llevamos ya cuatro meses en que las personas están en sus casas, pero cambian el acoso de sus amiguitos en el colegio por el acoso de sus propios familiares. Les voy a pedir que me acompañen en otro segmento. Vamos a ir a una pausa de comerciales, pero seguimos hablando de lo que va a pasar este domingo con la marcha del Orgullo Gay, una marcha que se puede hacer virtualmente en esta ocasión. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la marcha del Orgullo Gay que está programada para este domingo. Es tal vez la gran movilización social, celebración en el espacio público que va a ser truncada por esta pandemia. Hay gente pensando en cómo evitar que eso suceda por completo, abriendo posibilidades como la de caminaconmigo.com.co. Usted se puede meter a esa plataforma, una plataforma que han creado varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Colombia Diversa, Ego City, con el apoyo de Claro, que es la empresa dueña de este canal, para hacer una especie de marcha virtual. Estamos hablando con dos de las personas que van a organizar esta marcha. Yo me iba a ir antes con unos datos, Marcela, un poquito para complementar, y esto lo saco del informe de Colombia Diversa, unos datos del DANE. La población LGBT, ¿cuánta gente es? ¿Qué porcentaje de la población colombiana? Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, son el 1.8% de los hombres y el 1% de las mujeres, alrededor de 70 mil personas trans ahí en Colombia. Estos datos son súper difíciles de conseguir y de confirmar, ¿cierto, Marco? Me parece que es bajito, ¿1%? No, cuando nosotros estamos hablando del tema de cuánto es la población que hay aproximadamente en un país como Colombia, hay muchísimas, digamos que hay muchísimas teorías, sin embargo, hay una por allá de 1950 con Alfred Kinsley, que es un investigador norteamericano, que estuvo hablando de cuál era una escala de si era 100% heterosexual o tenía algún grado de homosexualidad y por allá se estaba estableciendo que era entre el 6 y el 10% de la población. Sin embargo, mira, uno no podría decir por qué no se tiene realmente un censo de cuánto es la población aproximada. Si estamos hablando desde el tema de mercado, con lo que venimos trabajando con la Cámara de Comercientes de la GED de Colombia, se habla de una cifra aproximada de unos 3.400.000 personas en Colombia, pero como te digo, son cifras que no son oficiales y que de una u otra forma a diferentes organizaciones nos basamos en diferentes medidas para tratar de establecer. Pero sí podríamos decir que el 6 y el 10% de la población. Venga, yo, a mí me, en claro, cuando nos dijeron, mire, estamos haciendo esta cosa, queremos que ustedes nos ayuden a difundirla, obviamente teníamos la posibilidad de no hacerlo, pero cuando claro nos dijo, a mí me sorprendió un poco que claro se hubiera metido en este tema, sobre todo porque claro es básicamente el segundo anunciador de Colombia, es la segunda empresa más grande, le apunta a todo el mundo y me hizo pensar que el tema LGBT dejó de ser un tema de nicho y que ya a las marcas y a las empresas grandes les dejó de dar miedo, les dejó de dar susto que terminaran metidas en una controversia con una de estas campañas. Marcela, ¿a usted le pasó lo mismo? Exactamente igual, nosotros en Colombia Diversa llevamos 15 años trabajando y cuando empezamos, ninguna marca quería asociar su nombre a los temas LGBT y ahora casi todas quieren hacerlo. Es decir, son 15 años de trabajo muy serio que yo creo que está rindiendo sus frutos. Ahora creo que también, eso no quiere decir que las cosas estén bien, es decir, yo no quiero decir que porque esto ya salga en los medios, que porque haya muchas personas que públicamente lo digan, entonces la situación está bien porque es que no es lo mismo uno ser una lesbiana pública en Bogotá, hacerlo en Tumaco y ser negra o en Barranca Bermeja o en Cuyumayo. Realmente yo creo que las condiciones de desigualdad y en territorio desde el conflicto armado en Colombia las cosas son muy distintas, pero sin duda ha cambiado. Es decir, les daba, encontraba uno también en empresas donde la casa matriz era muy progresista, pero entonces las gerencias de América Latina o región andina eran súper conservadoras y decían, no, Colombia es un país muy conservador y no podemos hablar de estos temas. Yo creo, no solamente tiene que ver con las marcas, con las marcas, sino con la propia gente LGBT. Yo creo que lo importante también es que mucha gente ha salido del clóset, mucha gente ya es capaz de decir que es gay, lesbianas, bisexuales o trans e incluso dentro de esas propias empresas. Porque una empresa que sea capaz de decir que apoya a las personas LGBT públicamente es porque internamente también tiene unas políticas institucionales de reconocimiento de la diversidad. Porque yo no creo que una marca sea capaz de decir públicamente que apoya el tema LGBT y adentro tenga casos de discriminación LGBT. Porque eso tiene que ver con algo externo y de posicionamiento de marca, pero también con el cliente interno. Y ya muchas personas empleadas están fuera del clóset y exigiendo, digamos, también mayor visibilidad y trato igualitario de los procesos. Aquí en Bogotá, obviamente, pues Claudia López llegó a la alcaldía de Bogotá siendo una mujer abiertamente lesbiana y eso implica un cambio enorme en la sociedad. Sobre esto de las marcas, no sé si usted quiere decir algo, Marco. No, a mí por el tema de las marcas yo creo que es ir reivindicando que efectivamente, más allá de que seamos de nicho o no, lo que se ha ido demostrando es que las empresas cada vez se acercan más a población LGBT y porque hay unos elementos de mercado interesantes en una población como la nuestra, sobre todo algunos sectores que nosotros manejamos y que no en este momento, porque igual pues no estamos hablando de turismo y con todo este tema de la pandemia se ha afectado bastante. Pero si el tema del doble con noticias, o sea, los dobles ingresos por una pareja, ya sea de hombres o de mujeres o de personas trans, es que efectivamente le permite tener una mayor capacidad adquisitiva y en eso las empresas se han entendido. Pero lo otro que también es necesario hablar es que las empresas se han entendido que esto no es un tema solo de defender el tema de los derechos de población LGBT y las empresas que no estén metidas en el tema de la responsabilidad social y en el tema del respeto por los derechos de los seres humanos en general, pues está fuera de línea y yo creo que claro que es una organización internacional, una fuerza que tiene presencia en muchos países del mundo, pues no puede ser ajena también a esas realidades en Estados Unidos y Europa y empieza realmente también a adaptarlo a un territorio como Latinoamérica y eso nos va a permitir pues efectivamente avanzar en el tema del reconocimiento de los derechos LGBT. Marcela, en estos días había estado pensando y bueno, en estos días uno empieza a tener miradas diferenciales de todo tipo, cómo están pasando las cuarentenas, los niños, los viejos, los adultos, los de Barranquilla, los de Bogotá, en el tema del confinamiento para las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales, ¿hay algo en común que usted quiera resaltar? Es decir, una experiencia que arrope a la comunidad. Sí, yo quisiera retomar unas palabras de Marco en términos de las empresas antes de entrar a lo de la pandemia. Yo creo que ahora muchas empresas e incluso gobiernos puede resultar muy ingenua, pero yo creo que no es un tema solo de consumo, yo creo que de todas maneras hay unas empresas que también le apuestan a unos valores digamos de libertad y de igualdad que sin duda no pueden estar atrás de ese debate democrático, yo no creo que sea exclusivamente un tema de consumo, aunque obviamente está ahí porque pues por función también es vender, pero creo que también hay detrás algo de convicción y algo de empuje interno, como digo, de los empleados gay y lesbianas que impulsan este tema. Sobre la pandemia, mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre tener cuidado de que la pandemia no termine profundizando violaciones de derechos humanos, en caso de las personas LGBT ha hablado de unas personas que son más vulnerables, de las mujeres, por ejemplo, trans que hacen trabajo sexual en calle, de las personas adultas mayores que no tienen mayores redes de apoyo y están solas en su casa y que nunca las han tenido el apoyo de su familia porque eran gay y lesbianas o trans que están solos. Los niños y niñas y adolescentes que, como decía anteriormente, no están con sus padres y madres controlando las redes sociales, los teléfonos, evitando los contactos con sus amiguitos porque ellas y ellos mismos están en el clóset y tienen temor de contarle eso a sus padres. Las personas con VIH que conviven con VIH que han visto disminuidas sus posibilidades de acceder fácilmente a los medicamentos o a las personas que están haciendo transformaciones corporales, hormonizaciones en el caso de las personas trans y que han visto suspendidos sus tratamientos por otras prioridades del sistema de salud, los temas de la violencia policial. Realmente, lo que hemos discutido es cómo la pandemia no pega igual en todas las poblaciones, cómo la pandemia se aprovecha de esas discriminaciones que ya había para profundizarlas y está llamando la CIDH la atención sobre eso, que la pandemia no sea una oportunidad para violar o profundizar violaciones de derechos. Marco, hágase la última cuña, ¿cómo es la cosa que hay que hacer donde hay que meterse? No, lo que estamos invitando entonces es que a partir de las 10 de la mañana todas las personas se puedan conectar a través de las redes sociales de cada una de las organizaciones que estamos liderando este proceso, pero que se vayan a caminaconmigo.com.co a partir de las 10 de la mañana para que puedan disfrutar realmente de una programación que va a ser espectacular con unos invitados, no solo de Colombia, sino muy reconocidos a nivel mundial y que tienen una presencia importante en el tema de la escena LGBTI en Colombia y en Latinoamérica, o sea que los invito para que nos acompañen entre las 10 y las 12 y igualmente que celebremos realmente con muchísimo orgullo y como nosotros lo tenemos en el hashtag, llevemos el orgullo a la casa. Compartamos con nuestros amigos, compartamos con nuestras familias en el caso de quienes lo podamos hacer y realmente llevemos ese orgullo a la casa para que podamos tener una mayor convivencia para todos nosotros. Muchas gracias a ambos aquí en Zona Franca estamos muy orgullosos de ustedes y los acompañaremos este domingo, ¿cierto? Este domingo. Domingo, sí. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación, estamos viendo a nuestros el próximo domingo, ya lo saben. Vale, que estén bien, chao, nosotros seguimos aquí en Zona Franca hablando acerca de esta tensión entre salir o no salir a la calle, entre renunciar al espacio público para cuidar la vida, para disminuir los contagios o arriesgarse de todas formas porque es importante y la vida tiene que seguir. Seguimos en Zona Franca, volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de la marcha del orgullo gay que será este fin de semana en algunos lugares en la calle, en otros lugares de manera virtual, si lo quieren hacer de manera virtual, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Colombia Diversa, Ego City y claro, la empresa que es dueña de este canal se han unido para crear una plataforma virtual para que se pueda marchar sin salir a la calle, protestar sin tener que enfrentar el riesgo de contagiar o de contagiarse. Lo puede hacer entrando a la página www.caminaconmigo.com.co ahí usted baja la aplicación y se mete en el rollo de la manifestación del orgullo gay virtual. y por qué es importante manifestarse y salir a la calle. Creo que en el tema LGBT hay un tema de violencia contra esta población que es particularmente intensa. Estas son algunas de las regiones más peligrosas para las personas LGBT. Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá. Estos son homicidios en el 2016 y en el 2017 vemos que hay una ligera disminución en Antioquia, en Antioquia no, perdón, en Valle del Cauca, en Antioquia sube, en Bogotá se duplica, en el Tolima se triplica, en el Atlántico baja ligeramente, son las cinco regiones del país con más casos de homicidios, permanecen básicamente estables, sube ligeramente desde el 2016 al 2017. ¿A cuáles de las personas dentro de esta comunidad llena de identidades y de tendencias sexuales afecta más la violencia? Definitivamente a los hombres gays y a las mujeres trans. Las mujeres trans sufren especial violencia porque muchas de ellas trabajan como trabajadoras sexuales, los hombres gays están ahí también arriba, 44, 36 de los 109 homicidios que registra Colombia Diversa en el 2017 son de esta comunidad. La expectativa de vida de las distintas personas de esta comunidad, por ejemplo, si usted compara la expectativa de vida de las mujeres en Colombia que es de 75 años con las mujeres transgénero que es de apenas 35 años, entiende que hay un problema de disparidad enorme, de discriminación enorme. y si esos problemas se tramitan nada más en redes sociales, ¿será que las personas que están en el poder sí hacen algo al respecto? ¿será que sin el poder de la calle sí se pueden generar cambios? Eso es lo que vamos a discutir con nuestros dos próximos invitados. Natalia Bedoya es abogada, es activista del Centro Democrático, trabaja actualmente como asesora del Viceministerio del Interior para la participación y la igualdad de derechos ahí y también para la gobernación del Cauca. Natalia, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y también nos acompaña, Natalia está en Cali, José Cárdenas está aquí en Bogotá, José Cárdenas es estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, es el presidente de la ACRES, una de las dos organizaciones de estudiantes más grandes del país, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Bueno, un saludo para ti y un saludo para Natalia y para todos tus oyentes. Muchas gracias por invitarme. Entonces, a ver, creo que la pregunta no es solamente si hoy hay que salir a la calle o no, sino es acerca de la importancia de la protesta social y de cómo se lleva a cabo. Natalia, ¿usted cree que hoy hay temas que ameritan romper el confinamiento y salir a la calle para manifestarse? Bueno, Daniel, yo creo que en este momento, en el momento de pandemia, nada amerita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Es momento de salvaguardar la vida, es momento de poner en práctica todas las medidas de bioseguridad para protegernos y proteger al otro. Yo soy una defensora de la protesta, soy una defensora del derecho legítimo que tiene todo colombiano a salir a protestar. Sin embargo, estamos en un tiempo donde la vida debe primar, donde el interés supremo de protegernos, de proteger al otro, debe ser prioridad. Por supuesto, estamos en pleno siglo XXI y hay muchas maneras de protestar que nos sigan saliendo a la calle. ¿Qué dice José? Bueno, yo lamento que el gobierno nacional llame a la cuarentena, pues estamos de acuerdo con respetar el aislamiento social, pero no de las garantías para poder respetar el aislamiento social. En el país de abril de 2019 a abril de 2020 hay 5 millones de nuevas personas desocupadas, los ingresos de las familias se han reducido y en nuestro caso en el sector de la educación superior pública, las universidades por ley 30 han tenido que autofinanciar hasta la mitad de su presupuesto y el gobierno nacional no ha hecho nada. Es la crisis económica más grande en una historia reciente y el gobierno se muestra indolente ante la situación del país, de las familias, de las instituciones y por supuesto de los estudiantes. Es lamentable que el gobierno nacional llame por una parte al aislamiento, permita lo del día sin IVA que es una vaina supremamente irresponsable y ya está haciendo anuncios de retornar a clases presenciales de manera, digamos, paulatinamente cuando lo que debiera hacer es llamar al aislamiento social y dar todas las garantías para que sí se repete. Por supuesto, hay motivos para movilizarnos. Los han existido antes de la pandemia y durante la pandemia. Pero en este contexto lastimosamente por proteger nuestra vida en el sentido de que ya no podemos salir a las movilizaciones. Hay otras maneras de protestar en el marco de la movilización pacífica, pero es lamentable que el gobierno nacional llame a la cuarentena, la incumpla con el día sin IVA y no dé las garantías para respetarla. Y entonces ahí es cierto, usted dice Natalia, por ninguna razón hay que romper el confinamiento, pero al mismo tiempo hay algunas medidas del gobierno que dicen no me vayan a salir a protestar, a hacer aglomeraciones en las calles pidiendo sus derechos o quejándose por alguna cosa que yo haya hecho como gobierno, pero en cambio salgan corriendo a comprar televisores que están a 20% más barato porque no hay IVA, Natalia. Daniel, no es tan sencillo y no es como usted lo está planteando ni como lo está planteando el otro invitado, estamos en un confinamiento inteligente y el objetivo al día sin IVA no es salir a la calle a comprar televisores como loco, es reactivar nuestra economía, tenemos que ser conscientes que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para ganarle la batalla al COVID-19, pero también hay que ganarle la batalla al desempleo, un desempleo que está aumentando y que sigue aumentando si no reactivamos la economía en nuestro país, el hambre también mata en Colombia y tenemos una batalla que ganar, la batalla al desempleo, la batalla al hambre y eso solo lo podemos hacer si reactivamos la economía, el día sin IVA fue una muy buena estrategia del gobierno nacional para reactivar la economía en nuestro país, no hay que olvidar ese detalle porque no es salir solo a comprar televisores como usted lo ha planteado, es salir y entre todos contribuir a reactivar la economía de nuestro país que ha tenido un gran gebranto gracias al COVID-19. en el tema que nos decía nuestro compañero José Cárdenas es el presidente de la ACRES que usted trabajando en el viceministerio de la participación seguramente se habrá encontrado en algún lugar Natalia. José, hola. Bueno, como nos decía José, no es que vayan a volver al colegio todos los grados, la ministra ha anunciado que son los grados décimo y once, hay que empezar con gradualidad y con responsabilidad a retomar las actividades cotidianas, hay que hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, para nada es una responsabilidad del gobierno, por el contrario el gobierno en cada decisión que toma tiene en cuenta todas las medidas necesarias para poderle ganar esa batalla al COVID-19, para poderle ganar esa batalla al desempleo que hoy estamos viviendo y lo que pasó en el día sin IVA por ejemplo en mi ciudad en Cali se debe atribuir a la irresponsabilidad de los ciudadanos a mí me duele muchísimo que como Cali Métase José, métase que como Cali por ejemplo no tengamos en cuenta la gravedad del virus Yo considero que no estoy de acuerdo en los aspectos que mencionas una, en que el gobierno está combatiendo o tratando de bajar o reducir el desempleo es un gobierno que en el 21 de noviembre del año pasado 2019 se convocaron jornadas masivas y grandes por todo el país porque se venía un paquetazo de reformas entre esas una reforma laboral que ha planteado reducir las garantías laborales que durante años se han mantenido y que este gobierno y todos los anteriores el de Duque el de Santos el de Uribe desde la apertura económica han tomado la decisión de descuidar nuestro aparato productivo de descuidar el empleo formal o sea como es posible que a hoy el 80% es que esto no es solamente durante la pandemia que pena decírselo pero antes de la pandemia ya existía desempleo ya se veían unas condiciones graves de situación laboral en el país como es posible que haya en la situación de los jóvenes ya llega alrededor del 20% del desempleo en este contexto y eso no fue solamente durante la pandemia este gobierno los anteriores los de Uribe y los anteriores también han planteado reformas que han debilitado nuestro aparato productivo nuestro empleo formal y otros sectores frente al tema de regreso a clases los países que han tomado la decisión de abrir apertura a las clases presenciales con todos los protocolos de bioseguridad gradualmente o todos se han echado para atrás porque han vuelto otra vez a subir los picos de contagio en este momento en el mundo no existe una vacuna no existe medicamentos lo más responsable es mantener las condiciones de aislamiento con garantías académicas pero también para respetar el aislamiento social y que el gobierno no siga por un lado llamando al aislamiento y por el otro lado con medidas como el día sin iva tomando esas medidas irresponsables acompáñenme voy a una pausa para comerciales seguimos con este debate en el que los dos incluso los activistas estudiantes salieron muy obedientes y se quieren confinar en sus casas ya regresamos seguimos en zona franca salir a la calle o no salir a protestar los derechos a celebrar las cosas o no hacerlo en movilizaciones sociales recuerden este 2020 iba a ser el año del paro nacional así se había configurado después de lo que había pasado a finales del 2019 y llegó la pandemia ahora la mayoría del país está confinado estamos hablando con Natalia Bedoya activista del centro democrático es abogada trabaja con el ministerio del interior y la gobernación del valle del cauca y con José Cárdenas que es estudiante presidente de una de las asociaciones estudiantiles más grandes que hay en el país Acres Natalia afortunada usted que incluso los rebeldes estudiantes están tan juiciosos y obedientes con el confinamiento o no a usted le parece genial que están juiciosos yo recuerdo que hace unos días salieron a marchar un grupo de colombianos sin las medidas de seguridad necesarias y son justamente los que hoy se arrancan las vestiduras criticando el día finito que tenía un objetivo primordial recuperar la economía de nuestro país recuerdenos un poquito el episodio para tener más contexto hace unas semanas por ejemplo en la ciudad de Bogotá hubo una marcha liderada por ejemplo por políticos afines al señor Gustavo Petro que salieron en las calles a marchar a protestar pero uno veía imágenes en donde no usaban tapabocas donde no había distanciamiento social donde arriesgaran sus vidas y valió la pena realmente hoy vale la pena salir a la calle por supuesto que yo creo fielmente en el derecho a la protesta pero hoy no vale la pena salir de la calle miren si un colombiano quiere protestar hay otras maneras de hacerlo en tiempo de pandemia la invitación es a que lo hagan a través de forma virtual miren en Rusia en Rusia ya se está haciendo protestas virtuales porque todos tienen derecho a protestar un ejemplo democrático ilustre el de Rusia en Rusia no se podía protestar antes de la pandemia venga pero José usted también ustedes también se domesticaron muy rápido yo entiendo que hay que tener el cuidado hay que guardar pero si uno siente que hay tales desigualdades que hay tales problemas que las medidas del gobierno son tan equivocadas que van a causar tanto daño no vale la pena en algún momento decir bueno vamos a salir a la calle como han salido los compañeros de FECODE como han salido los compañeros de otros colectivos a protestar pues mira yo arranqué diciendo que los motivos para movilizarnos existían antes de la pandemia y existen durante la cuarentena es decir este gobierno se ha dedicado a descuidar por ejemplo en nuestro caso la financiación de la educación superior pública entre otros mis motivos que nos expresamos en el 21 de noviembre del año pasado pero aquí el debate entonces es que si una persona sale a movilizarse resulta afín a Gustavo Petro quiero decirlo ni yo ni los estudiantes que yo represento somos afines a ningún Gustavo Petro no nos interesa nunca lo hemos apoyado no estamos de acuerdo con él ni con su cada quien con su forma de pensar pero entonces el día de mañana sale alguien a movilizarse y entonces ya le ponen la carátula encima es del senador Gustavo Petro de políticos quiero decir yo no estoy de acuerdo como Gustavo Petro entonces en este caso el movimiento me alegra muchísimo eso y amplio y amplio y les quiero decir yo defiendo la movilización pacífica también defiendo la movilización masiva y la movilización masiva no tiene dueños sino los mismos participantes eso lo entendemos los millones de colombianos que hemos salido a las calles contra las políticas del gobierno nacional de Iván Duque y contra su serie de reformas y paquetazos que siguen vigentes ojo antes de la cuarentena estaban durante la cuarentena por supuesto me alegra muchísimo que el señor José no comparta los ideales de Gustavo Petro pero cuando ahorita yo mencionaba al senador de la Colombia Humana no lo decía porque esté diciendo que aquí el señor José pertenezca a su movimiento sino porque vimos en la anterior movilización la movilización de hace unas semanas al señor Gustavo Petro en su cuenta de Twitter enviando mensajes de salir a la calle pero no lo vimos a él en la calle porque él sí valora su vida y sí sabe que es momento de cuidarnos yo creo que José y yo coincidimos en este tema que es momento de cuidarnos es momento de salvaguardar nuestra vida de salir lo estrictamente necesario utilizando todas las medidas de bioseguridad porque el objetivo en común de todos los colombianos sin importar la ideología política sin importar el partido político debe ser ganarle la batalla al COVID-19 ganarle la batalla al desempleo y la invitación por supuesto es a que todos nos unamos a que todos trabajemos en conjunto y por supuesto que deben haber razones para protestar miren José nos decía ahorita y me parece injusto su comentario acerca de la educación en el gobierno de Iván Duque hay que recordarle a todas las personas que nos están viendo que el presidente Iván Duque ha designado el mayor presupuesto de la historia de la educación 41,4 billones de pesos aumentando 4,5 billones a la educación superior es injusto los señalamientos que hace José en contra del gobierno de Iván Duque siendo el gobierno que el mayor presupuesto ha dedicado a la educación Natalia José muchas se pudieron a pelear ya por otra cosa estaban de acuerdo en lo fundamental en que se van a quedar en la casa los dos se me acabó el programa desafortunadamente muy cortico ahí José muy puntual ese presupuesto no fue gracias a la benevolencia del gobierno nacional que fue al paro universitario del 2018 que ganamos 5,85 billones de pesos si no salen a la calle se les acaban las herramientas no creo que a punta de tendencias logren mover al gobierno llegará al momento llegará al momento donde tendremos que salir a la calle pero cuando hayan las condiciones bueno señor ambos muchas gracias en que hay que cuidarse en la casa preservando la vida no es momento de salir a la calle solo por lo estrictamente necesario muchas gracias a ambos Natalia José por habernos acompañado esta noche a nosotros se nos acaba el tiempo estaremos con ustedes la próxima semana con más periodismo más debate más opinión chao chao Gracias por ver el video